Un sueño no se paga. Mi sueño fue de jugar para Real Madrid y ahora soy un jugador de Real Madrid. Y eso es una gran satisfacción para mí, pero también para mi familia, porque saben que todos los esfuerzos que tenía que hacer para venir aquí fueron muchas etapas y ahora quiero pensar únicamente en el presente y en el presente que soy un chico muy, muy feliz y tengo ganas de ver a mi compañero y el míster para jugar mi primer partido. Porque cuando tienes la oportunidad de vivir eso, tienes que venir porque es una cosa única y más importante de la cosa de ganar y de jugar. Es un club que vive el sueño al 100% y que la gente te da mucho cariño porque toda la gente que trabaja aquí tiene la pasión de Real Madrid.